¡Jálese viejos, cálese! ¡Échale mi compa Chuletón! ¡Así suena la banda Colosso viejos! ¡Y puro grupo firme! Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura Y no me dejas cantar en tus rejas como otros te cantan Y no me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Y yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar en que tu amor se me acabe